¡Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ok, ahorita vamos llegando aquí a Reynosa. Ya saben que tenemos un negocio de Oh My Glow y acaba de llegar nuestro nuevo producto, que son los shampoos, acondicionadores y nuestra crema de queratina que yo amo. Me viene acá la sombrita, pero les voy a grabar un poquito. Son 100% mexicanos, entonces los llevamos, venimos de Estados Unidos aquí a México por ellos y los vamos a cruzar, todo legalmente. O sea, ahorita a ustedes les voy a grabar todo, pero pues bueno, vamos a ver, Adán anda bajando todo. Tenemos que acomodar todo aquí en la camioneta. Bien, aquí está, frágil, 100% mexicano, ahí está el logo de México y pues, let's go. Ahí está mi hermana ayudándome a grabar también. Venimos en los dos carros, porque nada más Adán tiene que cruzar en su camioneta. Voy a poner esto encima, aquí el asiento para que no se vaya a ensuciar. Puse la bolsa arriba para que no se te ensucie el asiento. Aquí está bien, amor, gracias. Ok, voy a explicar por qué venimos en los carros, porque mi hermana ahorita también fue como que, ¿por qué venimos en los carros? Porque como vamos a mostrar todo lo que traemos de los productos, necesitamos pasar por comercial, que es porque nosotros vamos a estar comercializando en Estados Unidos, vendiendo. Entonces solamente puede ir una persona en el carro que va a cruzar las cosas, ese es Adán. Entonces mi hermana tenía cita al dentista y le dije, ¿sabes qué? Pues bueno, vámonos los dos, así aprovecho y grabo también para traerles contenido a ustedes. Y no conocemos el puente para acá, porque solamente puedes cruzar por Far. Así es que venimos aquí arriesgándonos. O sea, yo vivía aquí en Reynosa, pero casi no nos íbamos por Far, porque está muy lejos. Nosotros vivíamos allá casi por salida a Monterrey. Entonces los que saben de Reynosa saben que está bien lejos. Entonces siempre nos vamos por Hidalgo, pero ahorita vamos por Far y aquí vamos volando. Y atrás viene Adán. Vamos a ver si se puede por atrás. Sí, sí, sí. Gracias, buen día. Lo logramos. Sí se logró. Tengo un poco nerviosa porque, oigan, les digo que nunca habíamos cruzado por acá. Nos perdimos, nos tuvimos que dar otra vez toda la vuelta. Pero ya, ya mínimo aquí venimos en el puente de Far. Como pueden ver, están todos los trailers porque aquí es más comercial. Entonces, por eso nos teníamos que venir por acá. Nosotros no éramos necesario que nos vinieramos por aquí. Pero yo le dije a Adán, me voy a ir junto contigo. Pero resulta que Adán sí supo agarrar bien la ruta y yo no. Yo me perdí. Pero, bueno, total, soy muy mala para el GPS. Por algo siempre el que maneja es mi esposo. Pero ya vamos aquí. Ahorita a ver qué le dicen a él. Traemos todo en regla, todos los papeles. Pero todo está hecho en México. Hasta las etiquetas hechas en México, todo. Ahorita que ya lleguemos allá, les enseño el nuevo producto. Ya se los enseñé por Instagram. Pero las que no me siguen en Instagram, pues vayan a seguirme. No sé qué estás haciendo. Pero ahorita se los enseño como quiera por aquí. Me voy a concentrar en la manejada. Y ahorita nos vemos. Ok, esto se ha complicado. Ha sido más problema de lo que pensamos. Bueno, no, no es problema. Simplemente que pues como es la primera vez que estamos cruzando los productos. Ahorita tengo mucha hambre. Son las de que si todavía no comemos ni nada. Yo ya iba para la casa. Adán se quedó ahí porque en primera no cruzó por el lugar que tenía que cruzar. Tenía que cruzar por los camiones. Y cruzó por el regular. Pero porque le dijeron que si era una cantidad de dinero no necesitaba cruzar por allá. A todo eso nosotros estuvimos marcando la aduana. Haciendo preguntas. ¿Cuál era el proceso? Todo nos dijeron. Ahorita llega Dan ahí. Y se la están haciendo de tos. ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué el otro? Más que nada se la están haciendo de tos. Porque el señor de la FDA ya salió a las 4 de la tarde. El don. Cuando debió de haber salido a las 5. Pero bueno. El caso es de que ahorita está Dan ahí esperando a ver que salga el... ¿Cómo se llama? El... El... El supervisor. El supervisor. Para que le diga si tiene que dejar su camioneta ahí con los productos. O... Tenemos que mandarlos otra vez para México. ¿O qué rollo? Porque el caso es de que tiene que estar el señor de la FDA. Nosotros ya sabemos todo lo que contiene. Tenemos todos los papeles. Tenemos lo de laboratorio. Tenemos todo en regla. Pero pues tiene que estar el señor. Y pues como no está. No podemos hacer nada hasta el día de mañana. Estoy aquí esperando. Comiendo con mi hermana. A que Dan me diga que vaya por él. Porque está aproximadamente como 35 minutos de aquí donde estoy. Pero... Pues ni modo. Este... Ya todo esto no le han dicho qué hacer. Porque el supervisor está en una junta. Y le dijeron que en 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos y todavía no sale. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Yo creo que ya hasta mañana les voy a grabar otra vez donde vayamos. Y esté el señor de la FDA. Bueno, no les puedo grabar ahí obviamente. Nos vinimos nosotros a limpiar. Ay, se me da la basura. Y Jailin quiere... Ella fue la que dijo que ella lo hacía. Entonces bueno. Ahí anda haciendo cardio. En lo que Dan sigue ahí en la aduana. Nosotros andamos aquí limpiando. Ah, bueno. Ya lo puedo dejar abajo. Ya lo puedes dejar abajo, girl. Vamos a ir a tirar todo esto a la basura. Está confundiendo. Vente a asomar. Asómate. Está lejos. Bueno, ahora te vas... Te vas a ir tú caminando. Te vas a ir tú caminando. Te vas a ir tú caminando. No, no te aguanto. A ver, sube, pate a las espaldas. No, a las espaldas me matas. A ver, súbe tanto. Te enfrente. Sube, sí. Sube. Pero agarra aterracio. Uy. No. Ya no te lo puedes. Aquella loca se quiso ir corriendo. Veanla, veanla. Porque no estaba lejos. Bueno. Ella quiso, ella quiso. Vamos a atropellarla. Y no, 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 no. Ok, ya recogió el señor Adán. No se alcanzó a ver, pero ya vine ahí atrás. Y pues bueno, tuvimos que dejar su camioneta allá en la aduana. Para esperar a que mañana llegue el señor que es el de la FDA, ¿verdad? Solo la oficina de la FDA de ellos. Oficina de la FDA, porque le van a hacer el test a nuestros productos. Pero nosotros tenemos todo en regla, entonces no nos da miedo ni nada. Este, ya mañana vamos a ir por ellos a las 8 de la mañana. Y pues sí, se tuvo que quedar la camioneta de Adán allá. Por eso tuve que ir a recogerlo yo. Está bien lejos de nuestra casa. Ok. ¿Pero qué les voy a decir? Ah, sí, que queremos buscar pues algún camionero o algo así para que mejor nos crucen las cosas. Porque le dijeron a Adán que se tiene que ir por el lado de los camiones. Imagínense, son casi 6 horas y es de fila. Mi respeto es para los camioneros. Pero vamos a tener que buscar mejor un camionero para que pues haga ese trabajo. Así tenemos nosotros camionero aquí mismo en Estados Unidos. Y por qué no tenerlo también allá en México. Pero hay que buscarle. Ahorita ya vamos para la casa por fin, con las criaturas. Se quedaron con su abuelita. Y pues bueno, mi hermana, pues sí les dije que fue al dentista. Pero vamos para la casa. Sí, 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 sí. Buenas noches. Ok. Apenas iba a decir yo good morning. Good morning, buenos días. Oigan, ya no les pude grabar ayer que llegamos en la casa neta. Llegamos cansadísimos y los niños necesitan su atención. Entonces, ya. I forgot to tell you, sorry about that. I did good. And I'll be right back, ¿ok? All right. Vamos a llegar por nuestro desayuno. Ya saben, lo más rápido y fácil. Ahorita. Ahorita vamos ya para la aduana de nuevo. Wake up, wake up, wake up. Despierta, Mariana. Vamos para la aduana de nuevo. Voy a dejar a Dana ahí. No sé si se da buena idea esperarme tantito o algo o regresarme para la casa. No, te vas para la casa porque luego te malpasas. Oye, te quedo un poquito lejos. Igual hasta ahí, pienso que mínimo unas dos horas. Hay que esperar aquí al del FDA a prueba los productos que tenemos todo en regla. Pero, let's go a hacer nuestras cositas. Ya les quiero mostrar por aquí los productos. Oye, no se me vayan, no se me vayan. Ya sé que ha habido traba y traba y traba en el blog al principio, pero ahorita los van a ver. Y neta que les va a gustar. Este es nuestro desayuno. Es un croissant. Ay, que su máquina está en caliente. Es un croissant. Es un croissant con jamón y quesito. Está bien rico. Está bien caro. Cuesta cinco dólares esa cosa, pero... Es comer eso o McDonald's. La neta, prefiero el croissant. Bueno, ya se va el don. Nomás que se va a echar una caminada porque tiene que irse. Yo te lo he dicho cualquier cosa, eh. Ok, bye. ¿Las llaves? Ay, mucho me voy a llegar a la casa. Mucho me vas a llegar. Gracias, señor. Bye. Bye. Ok, se tiene que ir caminando hasta allá, pero yo no puedo cruzar. Entonces, bueno, ahí va el don con su papelito. Ya me voy. Ya me voy yo. Bueno, le dije que lo iba a esperar hasta que llegara allá. Me voy a meter a un estacionamiento que está aquí al lado. Voy a ir en camiones porque me apachurran. Me voy a meter aquí a un estacionamiento que hay aquí. Ay, tiene el asiento bien arriba. Lo bueno es que estamos igual de largos y no tengo que moverle el asiento. Lo voy a echar por aquí, no. Lo voy a subir a un trailero y se lo lleve. Él lo iba caminando. Tiene que entrar ahí. Ay, ya. Bueno. Ok, friends. No sé qué fue lo último que me quedé del vlog, la verdad, porque pasaron muchas cosas durante estas últimas horas. Pero bueno. Hay una buena y una mala. La mala es que no nos dejaron cruzar los shampoos. Porque resulta que necesita estar toda la etiqueta en inglés. Y la de nosotros estaba en español, en la parte de enfrente y en la parte de atrás en inglés. Porque nosotros habíamos marcado y preguntado y nos dijeron que solamente la parte de atrás con los ingredientes y todo eso y la parte de enfrente no importaba. Pero resulta que los mandamos a hacer como ellos nos dijeron y los traemos y ahora nos dicen que no, que es todo en inglés. Y está bien. Ok. Este, lo que vamos a hacer ahora, pues como gracias a Dios no nos los quitaron, nos dejaron llevarlos para Reynosa y los dejamos ahí en Reynosa. Ahorita ya están. Entonces mandamos a hacer más etiquetas y a hacer más shampoos también. ¿Por qué no? Mandamos a hacer más shampoos y más etiquetas para ponerlas todas en inglés. Entonces, pues bueno, se van a tardar nuevamente dos semanas. Pero pues la buena es de que no nos las quitaron y pues los tenemos mínimo nosotros. Y pues la otra mala es de que pues se va a tardar un poquito más. Pero lo importante es que todo está bien. Nada más es la etiqueta que tenemos que cambiar donde dice shampoo a que diga shampoo. No, shampoos está bien. Sí, bueno, shampoo en español y en inglés es shampoo. Pero lo único es acondicionador, conditioner y la crema de queratina. Que es queratine cream. No sé, la verdad. Lotion. Lotion cream. Queratine lotion o el revés. No sé. Pero bueno, friends, ahorita tenemos unas cosas que hacer, unas cajas que regresar. Porque también, bueno, Adán se trajo, ¿qué te trajiste? ¿Seis? Para mí, para mi mamá y para mi suegra. Porque a mí ya se me estaban acabando los míos. Se trajo tres de cada uno, como quiera. Este, porque bueno, para uso personal, ahí no hay problema. No crean que los cruzamos ilegalmente. Porque nomás la etiqueta, oigan, tampoco es como que es delito que traiga la etiqueta en español, ¿verdad? Pero como era para venta, estamos haciendo todo en regla. Como era para venta, pues sí tenía que estar en inglés. Pero el caso es de que Adán se trajo nueve, este, bueno, tres shampoos, tres acondicionadores y tres caratinas. Que ya se les enseñé por Instagram, vayan a seguirme por allá. Y están bien bonitos, me encantan. Este, y pues bueno. Ah, pues de hecho aquí los traigo, vean. Traigo los de mi suegra, los míos ya los dejé en mi regadera. Vienen bien envueltos. Se los muestro. Aquí está, bueno, vienen así. Se ven feitos porque están envueltos. Porque pues bueno, primero tienen que estar protegidos para que no se maltrate la etiqueta. Pero la etiqueta es transparente. Es nuestro logo en grande. Y vienen aquí. Tratamos pues de que estuviera como que algo simple y bonito. Porque ya saben que luego a veces entre más, o sea, se pierde. Y aquí está. Crema de queratina, como pueden notar, aquí está. Es más, ahora se los enseño en la bodega. Porque aquí como que no se ve bien. Ok, aquí andamos viendo. No crean que se va a ir en la bolsa de la HIV, ni crean. Andamos viendo a ver si caben en estas bolsitas. Ocupamos comprar una más grandes. ¿Sí caben? Sí. Pero le dan más espacio que no lo quiebran, miren. ¿Eh? Sí, no. Porque la otra está bien a penitas. Esta es la cremita que se cabe aquí, 100%. Ah, sí, esa sí. Ok, yo juré que iba a haber mucha luz aquí, pero no hay muy mucha luz. Entonces, este, vienen así envueltos para que no se maltraten. La de aquí arriba se la voy a dejar así porque... Ah, bueno, pues este es un poma y suegra. De hecho, sí se los puedo abrir. Aquí hay más luz. Ok, vean, aquí está. Esta es la crema capilar de colágeno y queratina más protector térmico. Esta está divina. Yo amo esta crema. Esta es para después de bañarte cuando ya saliste de la regadera. Esta no se enjuaga. Son libre de sulfato y parabenos. No se enfoca, pero bueno, es libre de sulfato y parabenos, cero alcohol, libre de sales añadidas. Ahí está. Ahí voy. Y vean, este es el shampoo, esta es la cremita y aquí está el acondicionador. Ay, los amos, están bien bellos. Y los decidimos agarrar en estos botes porque es más fácil agregarte, pues así, echarte así el shampoo. Y huele delicioso, huelen a, estos dos huelen a fresa y el shampoo huele a fresa, champán, que huele delicioso. Acá anda mi esposo cerrando la caja porque cosas de negocio. Vamos a regresar estas cajas. ¡Ah! ¡No sé! ¿Cómo están? Mateo está muy concentrado tratando de abrir los palillos chinos. Ay, está bien fuerte la música. Pero bueno, vinimos a comer y aquí estamos esperando a que nos atiendan ahorita. Ahí está Lessa muy guapa, véanla con su outfit de Barbie. Ay, qué hermosa. Pero bueno, estamos esperando que ahorita pedir y eso. Y ya que está fuera yo creo que los grabo porque la música está muy resistente. Es que es puro caldito y no sabe comer el caldito. Este, quiere que le dé con la cuchara. Ya, pero ya sabe comer solo. Mírale esta. Mírale esta. ¿RICO? ¿RICO más? ¿Lichí? Sí, ay, algo. Mateo, a ver cómo todo es, Mateo. ¿Tú solito agarra el platito? Eso. ¡Qué hecho! Es una cebollita. ¡Qué hecho! Mateo es bien delicado para la comida. Se me hizo raro que quisiera comer, pero bueno, está tomando caldito. Guarda, hazle así los ojitos, guarda. Espérate, Mateo, espérate. Espérate. Ya llegó el sushi. Aquí papi, sentadito. ¿Qué es eso? Ese no te lo comas, esa es la colita del camarón. Este, cómete. Ya llegó el sushi. A Mateo le encanta el sushi. ¿Verdad papi? ¿Te gusta mucho? Muérdele. Pero come aquí para que no quise. ¡RICO! ¡Mírale esto papi! ¡Mírale esto papi! ¡Mírale esto papi! Come gorda, tú también. Come mamá. ¿No te gusta el negro? Ahorita lo quitas, pero aquí, aquí. Porque haces mucho mugriero acá, aquí. Cerca de la mesita. ¡Eso! Sí. Aquí mira, un platito chiquito. Ahí ponlo. Lo que no te gusta ponlo aquí. Muy bien. Y gorda ya. No, 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 no. Come con los deditos. Adam pidió uno igual y yo pedí un Cosmo que tiene pulpo. El de ellos tiene camarón. ¿Pulpo? ¿Pulpo? Sí. Dale dip y muérdele. ¡Eso mi amor! ¡Eso gorda! Dale dip mi amor. Dale dip. Dip. Eso. Muérdele, muérdele. ¡Dale! Los dos, aquí los dos. Cuidado que se chorrean. Aquí ponlo mi amor, mira. No, Alicia sí se va a chorrear. ¡Uf! ¡Qué calor, qué calor! Ya salimos de comer y ahorita vamos a ir a cortar el cabello a Mateo y por una moto. Por una moto de Mateo. Sí. Que ayer se le rompió su motito favorita, entonces quiere su moto. Creo que se cae cualquier moto que es de Chase. Quiere la moto de Chase. Que Chase ni moto tiene, pero a ver cómo le hacemos. ¿Mande? ¿La roja se rompió? Sí. Sí, mi amor, ni modo. Sí, la azul de Chase. ¿Quieres la azul de Chase? Sí. Ok, ahorita vamos a ir, ¿ok? Pahuitino. Ok, pahuitino. Spider-man. Pero sí, ahorita pues venimos rapidito aquí a comer. Ni teníamos planeado salir a comer hoy, la verdad, pero nos dio mucha hambre. Dijimos, vamos a comer, tenemos mucho que no comemos sushi aquí, o sea, afuera pues, en el restaurante. Y, este, ¿qué les voy a decir? Oigan, ahorita está bien feo eso de que andan robando a los niños para que tengan mucho cuidado con sus hijos. Yo estoy a nada de comprarme un Taser, que son de los que electrocutan, porque nunca sabes, o sea, traerlo de que en mi bolsa conmigo, en mi pantalón o algo, porque andan arrebatándote los niños de las manos, si andas solo. O sea, si ando así con Adán, lo dudo, porque pues ya somos dos contra no sé cuántas personas, ¿verdad? Pero, ustedes si son mamás y tienen que salir solitas al mandado con sus hijos, y chequen si tienen un H.E.D. o Walmart. Walmart creo que tiene en su aplicación una manera de que ustedes pagan al mes y les llevan el mandado, la comida, el súper, hasta la puerta de su casa. O sea, digo, si son mamás y sus esposos viven trabajando todo el día, o no están casadas, son mamás solteras, y tienen que ir al mandado con sus hijos solitos, si están chiquitos, mejor no salgan, friends, mejor pídanlo. Les digo, métanse a la aplicación de Walmart, si hay un Walmart, bueno, si ya son de otro país, pues no sé. En H.E.V. te parqueas, te lo suben al canal. Sí, sí hay en H.E.V., pero es que H.E.V. no más Texas, por eso digo. H.E.V. si vives en Texas... Pero se ve que no seas en Walmart, también pasa lo mismo. No, en Walmart lo que hay es, en la aplicación de Walmart te hay una suscripción que pagas por mes, y te llevan el mandado a la puerta de tu casa. O sea, está mejor. ¿Tienes que pagar por mes? Sí, tienes que pagar por mes. Pero pues también es la seguridad de uno, y pues también quieran o no, si son mamis solteras o mamás casadas y están en casa, pues bueno, o sea, por la seguridad de nuestros hijos, la neta, pagar al mes la membresía para que les lleven el mandado está mucho mejor. O si, bueno, van a salir con su marido, pues mejor. Pero, ah, ok, también tienen que cuidarse ustedes porque también están robando mujeres. Como quieran, cómprense un chaser. Yo voy a comprarme un chaser por si acaso. Yo no sé si sepan esto de mí, pero un dato curioso, yo estuve en Taekwondo desde chiquita, y la verdad no es por nada, pero sí siento que si algún día alguien me quiere hacer algo, sí se la va a ver conmigo. Pero, veremos. Nunca puse a prueba mis talentos, nada más en combate en la escuela de Taekwondo, porque en la escuela jamás me peleé con nadie, yo siempre decía, ojalá alguien me la haga de show para darle unos trancasos. Y tenía el permiso mi papá. Mi papá siempre me decía, si a ti te molestan, tú tienes el permiso de dártelos, o sea, chinguátelos, me decía mi papá. Este, mi mamá siempre fue la que no, no, tranquila, o sea, no. Pero nunca me buscaron pleitos y yo nunca fui buscapleitos, entonces nunca se dio. Pero si algún día alguien me quiera hacer algo a mí, miren, yo no voy a dudar. Voy a sacar mi cinta blanca, la amarilla, naranja, naranja avanzada, marrón, marrón avanzada y todas, hasta la negra saco yo. Mándenme, amor. Ese es mamá mío. Ah, sí, ¿yo soy tu mamá? No, Ese. Ah, ¿Ese es tu mamá? Sí. Ah, chis. ¿Cómo pasó este suceso? Ok, mi amor. Pero sí, bueno, el caso es de que se cuiden mucho. Ahorita vamos a cortarle el pelo a Mateo y por su moto de Chase. Sí. Sí. Te he hecho un cortazo, y trae K-pop. ¿Te daré una K-pop? Sí. ¿Quieres cortártelo y te daré una K-pop? Y otro Chase. ¿Moto Chase? Sí. Ok, mi amor. Aquí es donde les cortamos el cabello de Mateo. Y bueno, está en Target. Sí, es donde aquí del valle. Aquí es donde se los cortamos. ¿Qué, mi amor? No, no, hagas eso. Yo te dije que no. A la cita nunca se lo cortamos, porque nomás le corto yo el flequito. Quiero que le crezca así. Sí está Carmen. Sí. Sí, señora. Él es un niño grande y él dice que él se baja solito. ¿Verdad, papi? Sí, papi. Muy bien. Ve con papi. Con papi. Cuidado porque te caes, acuérdate. Aquí se cayó. Una vez Mateo se raspó la rodilla. Mira, ahí te raspaste. Corre. Colores. Hola. ¿Es una sorpresa? ¿Ves? Porque siempre te portas bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, Tato? ¿Listo? ¿Listo, papi? Súbete. Mi amor, mi amor. Te van a cortar el pelo a ti. Mira, acá vas a ver. Ven. Aquí sentadito vas a ver la tele. Bien, puedes ver la tele. Eso. Muy bien. ¿Vas a jugar, verdad? Acá, suele. ¡Guau! Le da vergüenza a la sonda. Ay, ¿qué pasó? Le van a cortar el pelo a Teto. Mamá, mira tu teto y tango. ¿Qué, mi amor? Mira. Guau, para pintar. Es como en la escuelita. Mamá, me escucho. ¿Lo sabe de Bruno? ¿Ahorita? Por favor. Ahí vienen. Ya llegamos a Target. Y voy a agarrarles un protector solar porque no tengo para ellos. No sé. Quiero el que es en barrita, sí, pero no está de esta marca que siempre uso. Oye, que ellos andan gritando. Pero, bueno, creo... A estos viene el de insectos y el sunscreen. Creo que lo voy a agarrar este. Todos tienen 50. Ya agarré el protector solar y un traje de baño más para el eso. Que ocupaba. Está bien bonito este de Stitch. ¿Es Stitch? Sí, ¿verdad? Sí, lo es Stitch. Lilo y Stitch. Andamos acá en los cómics. Ahorita vamos por los toys, mi amor. Ahí están los de Dragon Ball Z. Son los que te perdió Mateo, ¿no? ¿Esos? No, esos es para grandes, mi amor. Ya está Mateo en su área. Ahí está. En la parte de arriba, Paw Patrol. Es que Chase no tiene moto. Chase tiene un carro de policía. Pero no sé de dónde salga que tiene una moto. No, Chase está en otro carro. Ah, otro carro. Ok. Mira, tiene una moto. Ay, Alesa. Y tiró la tapa al protector solar. Ando viendo qué Barbie soy. Yo creo que soy esta Barbie. La Barbie mamá. Pero también la Barbie fashion. También la Barbie de skincare casa. No soy la de yoga. Aquellos andan peleando allá por los juguetes. Ah, es que ahora anda Alesa escogiendo su juguete. ¿Quién le encontré? Uno. ¿Ya? Mira. Ay, qué bonito, amor. No puedo. Ay. No, creo que no lo has encontrado. Eres un acorn. Eso lo comen las squirrels. Ardillas. Ardillas. Las ardillas. Ella quiere su... ¿Cómo se llama? Gracias. Ándale, ella quiere eso. Ok. Acaba de tirar lo que yo hubiera querido tanto de niña. Mi amor. Yo hubiera amado esto de niña. Es una Barbie. Guau, guau, guau. Un osito. Juega con ella. Llévatela. Llévatelo que juegues con ella. Ay, 10 dólares. Está 9.34. Ay. Me encanta como hay Barbies de todos tipos, de todos colores, de todos, todos, de toda profesión. Me encanta. Me encanta. Alesa. Ese fue su juguete. Pero viene con un titi chiquito. Y Mateo agarró un carrito de Chase. A ver, enseña tu carro, mi amor, de Chase. Guau. Mono no quiere el mono al esa. No quiere el mono al esa. Toma esa. Toma. Sí, ahora sí quiere. ¿Ahora sí quiere? Sí. No lo abrochaste hacia abajo, Mateo. Ok. Bueno, ya son las 9.22. Ando bien despeinado porque ando jugando con los niños. No sé dónde están los niños. ¿Qué se asomó por ahí? ¿Dónde estarán los niños? ¿Dónde están? Aquí hay unas patillas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Aquí están. Aquí andamos jugando. Ellos ya traen las pijamas. Yo todavía sigo en ropa normal. Y pues bueno, aquí tengo el traje de baño que le compré a Lesa. Ya ando amontonando las cositas. Este es el otro que me voy a estar llevando. Nada más que ayer salieron a jugar al patio con globos de agua y todo. Y le puse ese traje de baño. Entonces ese está secando. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí están las cabecillas. ¿Qué es esto? Andan mil locos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ay, linda! ¡Ay! ¡Los amo! Pero bueno, no sé si hasta aquí voy a dejar el vlog o ya les grabo el día de mañana. Pero por si acaso, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, dejar su like. Síguenme por mi canal principal, por mi Instagram, por mi TikTok y por todas mis redes sociales. No, las quiero mucho, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!